El ejército argentino cumplió 204 años, hicimos una serie de actividades durante toda la semana con conferencias, charlas sobre la historia del ejército y de lunes a viernes fueron enfocadas casi hacia el interior de la fuerza con un acto central en el Palomar, en el colegio militar el día jueves y el sábado y el domingo lo que hacemos es una muestra de distintas cosas de la fuerza destinada fundamentalmente para que sean recibidas por el conjunto de la sociedad por el conjunto del pueblo argentino El ejército argentino nace el 29 de mayo de 1810, cuatro días después del 25 de mayo en ese momento Mariano Moreno era el secretario de guerra del primer gobierno patrio y establece los primeros 5 regimientos estables del ejército argentino entre los cuales estaban patricios, digamos patricios, regimiento 1 y regimiento 2 de patricios pero bueno, y después ya en el año 51 con gobierno del general Perón se decretó de que ese 29 de mayo era la celebración del día del ejército argentino los sueños de los fundadores de la patria, de los padres de la patria son los mismos sueños que hoy tenemos que recrear, digamos los patriotas argentinos son profundamente latinoamericanistas profundamente igualitarios cruzaron la frontera de nuestro país para liberar a otros pueblos nunca hubo un espíritu de nominación fuimos a Chile y a Perú a liberarlos de la dominación extranjera y esos sueños de igualdad, de fraternidad, de inclusión social son los mismos sueños que nos deben estar presentes a la hora de ejercer las responsabilidades que tenemos las actividades que nos detienen OK Un.. No No No